FABRICACIÓN PEL DECORATIVO TESTE Vamos a usar una vasija, un yeso y un poco de agua Bueno amigos vamos a hacer lo que es la mezcla Vamos a hacer lo que es la mezcla En este 700 a 800 gramos de agua Porque si me lo mete así Porque no es mucha la mezcla la que se tiene que hacer mis amigos Y también tiene que ver mucho lo que es cada molde Para su fabricación de piezo Ok, ahora vamos a hacer lo que es la pasta Bueno amigos aquí en Nueva York ya estamos revolviendo la pasta Que es un yeso totalmente artesanal Ahorita les enseño como nos va a quedar la pasta Porque no debe de quedar así tan aguda Porque si no se seca y se les va a cortar el yeso Yo lo estoy revolviendo con mi mano porque ya mis manos están acostumbradas Pero si las de ustedes no Pueden ocupar lo que es guantes de dar látex o algún revolvedor especial Que eso lo pueden conseguir en la cómex en el revolvedor O pueden hacer uno totalmente casi Bueno ya que la pasta está así amigos Se va a determinar de revolver bien y deshacer toda esa bolita con las mismas manos Entonces vamos a proceder a lo que es hecha la mezcla Y vamos a lo que es a meter los dedos para sacar toda la burbuja Ahora vamos a sacudir para igualmente sacar toda la burbuja Y esperemos así unos minutos para que se seca amigos Y ya va a estar lista la pieza Bueno amigos ya continuamos con la segunda parte Ya está seca la pieza Os van a dar cuenta que está seca Le van a pasar la uña y se va a marcar un poco Ok vamos a pasar a desmoldearle Para ver como termina esta pieza Continuemos Y como vieron Se dio fácil y rápido mis amigos El muece que quedó esta pieza Sin ninguna imperfección mis amigos Los moldes son totalmente derecho No están chuecos Ustedes se van a dar cuenta cuando un molde está chueco ¿Por qué? Porque lo de aquí Esta montaña está hacia arriba Y como ustedes pueden ver aquí nuestros moldes Está totalmente recto Aquí ya se puede ver bien con la luz Está totalmente recto En todas las partes No está sin ninguna imperfección Está totalmente recto ¡Gracias!